Esa mulata, qué sabor y qué saluda Esa mulata, qué rico baila la rumba Cuando ella siente que resuenan los tambores Todo su cuerpo se alborota y contemplaré Qué movimiento en su figura Como menea ya su cintura Esa mulata, qué rico baila la rumba Esa mulata, qué sabor y qué saluda Esa mulata, qué rico baila la rumba Qué movimiento en su cintura Qué sabor y qué saluda Esa mulata, qué rico baila la rumba Menealo, menealo Que tiene el azúcar bajo abajito Esa mulata, qué rico baila la rumba Pero qué sabor, Dios mío Casi en su cintura, qué rico baila la rumba Casi en su cintura, qué rico baila la rumba Esa mulata, qué rico baila la rumba Esa mulata, qué rico baila la rumba Qué movimiento en su cintura, qué sabor y qué saluda Esa mulata, qué rico baila la rumba Ay, menealo, menealo Que tiene el azúcar bajo abajito Esa mulata, qué rico baila la rumba Cuando ella llega a una fiesta Pone a los hombres loquitos Esa mulata, qué rico baila la rumba